La gente me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y ahora sé por qué Tú le echas muchas ganas, pero... Nada te sale bien Hola prueboneros, bienvenidos Vamos a recordar lo que hace unas pocas semanas Ocurrió en uno de los conciertos del TRI En donde a Alex Lora se le ocurre hacer un chistecito El cual acabó prácticamente como más en burla o mofándose Exactamente Lo cual pues, vamos a ver que traje No fue del agrado de mucha gente De mucha gente, lo cual pues prácticamente ya le trajo repercusiones Y pues apagar la bromita, ¿no? Así es Pero bueno, vamos a ver cómo inició todo Y la va a ponerle un gancito Y no va a decir, recuérdame, va a decir Me canso, gancho Le mandaremos un saludito Y sí, todo inició como una burla Un chascarrillo Y sí, o sea, él en su tono como ya lo conocemos Un poco, pues es su forma de ser, ¿no? Poco vulgar, poco grosero No tardó mucho Y pidió disculpas Diciendo, bueno, tal vez sí la regué Y pues inmediatamente pido disculpas Todo se olvida No pasa nada Yo soy Alex Lora Todo el mundo me quiere Pues prácticamente, pues sí es así, ¿no? Así es Entonces ya te mando una disculpa a todos los que no les haya gustado Y pues espero que lo tomen por el lado amable Pero fue una puntada, nada más, ¿no? Un chascarrillo de mal gusto O de buen gusto Ya sabes que hay quienes hacen de buen gusto Y quienes hacen de mal gusto Y hay quienes lo toman por el lado amable Y hay quienes lo toman por el lado amable Claro, porque hemos visto que la raza disfruta lamentada de Madrid Ah, no Pues si no me recuerdan a mi jefecita Es como ir al fútbol y no recordársela al árbitro Pues ahí lo tienen En ese momento Alex Lora pues comenta que fue un chascarrillo Que no quería él que se tomara mal Pero yo creo que se le olvidó realmente a quién se estaba dirigiendo Porque en realidad él casi en todos sus conciertos pues lo ha hecho, ¿no? A otros mandatarios les ha tocado Pero a ningún mandatario lo habían querido tanto como al que está actualmente Pero tu pueblo, tu público votó por el actual presidente Sí, yo creo que sí La gran mayoría del público que vea al tri, que escucha al tri Es el pueblo Es la mayoría que votó Y sacando así en resumidas cuentas Pues prácticamente insultó a su público Efectivamente no lo consideró No se dio cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento Pero bueno, yo desde mi punto de vista Igual a mí, como diría el presidente A mí me gusta el rock también Tal vez como ¿A qué vas a un concierto? A divertirte, a echar relajo Pero, no sé, no sé No creo que en ese momento haya sido Hay libertades para hacer las cosas No estás en tu derecho Sí, pero hizo referencias prácticamente Pero hace una referencia demasiado Directa O sea, tres veces da esos comentarios como que Y no se escucha Y más fuerte Y que se escucha hasta ahí O sea, ya eso ya como que se pasó de burla, ¿no? Exactamente Una vez yo creo que, bueno La gente lo toma como Estamos divirtiendo Pero tres veces Ya es más ofensivo Es algo directo De hecho, también en una mañanera El presidente, pues Como él, siempre muy respetuoso Dijo Pues a mí también me gusta el rock a roll Pero pues No me gusta El conservador, ¿no? Ajá Ahí dio sus palabritas Él en un tono como que Diciendo que tu tipo de música A mí no No me late, ¿no? Pero pues Cada quien tiene sus preferencias musicales Aquí lo que estamos dando a entender es que Tanto chistecito del señor Alex Lora Tuvo su repercusión Y se presentó este fin de semana Prácticamente el concierto que iba a dar en Aguascalientes Ahorita en su gira En su gira aniversario 50 años del tri No es poca cosa No Pero Lo que sí No fue poca cosa Es que prácticamente Ese concierto Se iba a cancelar, Alex Sí, estuvo a punto de cancelarse el concierto Prácticamente lo que son los representantes Este Los que organizaron todo este evento Querían cancelarlo Porque no se había llenado Ni siquiera el 25% De su capacidad Cuando prácticamente Están acostumbrados A que El tri Llene estadios Llene estadios Prácticamente donde se presenta Es Que se acaben todos los boletos Y no es Cosa de nosotros No lo estamos inventando Vamos a ver ahorita Unas imágenes Vamos a ver unos videos En donde prácticamente Solamente se llena la parte Como le llaman VIP Que es Alrededor de él Y todo lo demás Prácticamente está vacío Yo creo que Nada más por orgullo Fue que salió Este A dar su concierto Porque Muy feliz Feliz No Creo Que hubiese Que se la pasó Pues Que persona Prácticamente O De su Tamaño Porque cabe Reconocerlo No es un gran artista Eso si Nadie se lo quita El tri aquí en México Es sumamente conocido O sea Pero pues Lamentablemente No le salió su chiste No le salió su chiste Atacó a una persona Que a lo particular No debería O sea Pero pues Hay rumores que Que es un poco Se desvía a la derecha No Pero pues Bueno Esos son otros temas Pues vamos a ver los videitos Para que vean que no es mentira De igual forma Terminando Vamos a ver unos tweets En donde su público Le comenta O le dice Y uno Me llamó mucho la atención Yo soy una persona Que me encanta Rock and roll Pero primero está Mi presidente Pero bueno Vamos a verlos Pues ahí está amigos Como lo pueden ver Como lo pueden ver No es un invento De nosotros Ahí están los videos En donde vemos Que prácticamente Pues sí No acudió a la gente Le dio la espalda Esta vez A nuestro querido Alex Lora Pues lamentablemente Pues lamentablemente Esos comentarios No van Ya no van O pues Simplemente fue a la persona Incorrecta Pero bueno Fue en un momento Incorrecto Tal vez O sea Ahorita hay mucha No Es que La verdad A mi forma de pensar ¿A qué viene? ¿A qué ataques? Te digo Es una costumbre Que tiene el TRI Y lo ha hecho Anteriormente Otros presidentes Pues no fueron queridos Creo esos presidentes Eso es a lo que yo voy Esos presidentes Nadie los pelaba Nadie los quería O sea No existía un apoyo real A ninguno de los presidentes Anteriores Nos defraudaban En cuestión de minutos Pues sí Es que es lo que más Creo que le molesta A la gente Si está viendo Que el presidente Ahorita está apoyando Al pueblo Exactamente ¿Por qué te metes Con él de esa manera? Si está apoyando A tu público Exacto Pero bueno Vamos a ver Algunos comentarios De algunas personas ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Sobre esto? Sobre este lamentable Suceso pues Claro Veámoslo Por ejemplo Aquí tenemos a OM Velarde Él dice Yo soy rockero Pero primero está El presidente AMLO Y luego el rock Y Alex Que inga su Madonna Dice También tenemos aquí Uno que dice Porosicón Lo merece Arrastrado del prián Aquí tenemos una de Liz Liz Mex 2019 Dice Alex Lora Y su hija Son tan vulgares Creyendo que pueden insultar Hasta al mismo presidente Pero esto no es así Eso se merece Ese Pip Porque estar en contra De AMLO Es estar en contra Del tigre Así es Pues sí Y uno más Que dice Por ejemplo Muy bien mexicanos No tiren su dinero A la basura Acudiendo a ver Estos mediocres Pues hubo bastante Inconformidad Y digo Eso es un ejemplo Nada más Son unos pocos comentarios Porque en las redes sociales Hubo muchísimo Muchísimo Atacaron mucho a Alex Lora Atacaron mucho a Alex Lora Pero bueno yo creo que Fue tanto que tuvo que salir A la cara Porque yo no recuerdo Que él haya salido A dar una disculpa Después de haber hecho Un acto como este Yo creo que no va a tardar En que pues Mínimo una disculpa pública Si la va a tener que dar Si no quiere que sus próximos conciertos Se vean de tal magnitud Así es Porque yo creo que no le va a convenir Y no estamos diciendo Que no sea Inaceptable Tenemos derecho totalmente A la expresión Tenemos Todos tenemos el derecho De poder decir Si no estamos de acuerdo De decirlo Si o sea Sin embargo Queremos ser incisivos En esa parte En el hecho De que No estuvo correcto Por la manera tan directa En la que se refiere Si A un gobernante A un A un mandatario Que realmente Es muy apoyado Muy querido En un tiempo En donde se está Realizando un cambio Muy importante Para el país Entonces Por eso Yo siento que Por ahí va Es esta polémica El descontento De la gente Prácticamente es Porque el presidente Pues está viendo Para una transformación Que nos va a ayudar Ahora Como tú dices No es intocable El presidente Si se le puede juzgar Pero que se le juzgue Por su trabajo Claro Por las cosas Que realmente No está haciendo bien No de a gratis No de a gratis Y mucho menos Con faltas de respeto Porque el presidente Jamás se ha metido Con nadie Jamás ha insultado A nadie Y yo creo Que es lo mínimo Que se merece Claro Respeto Así es Es respeto Porque ahí Ni siquiera está Dando un comentario Sobre el trabajo Del presidente Simplemente está Lanzando un insulto Que prácticamente Y está motivando A mucha gente A insultarlo Lo que él hizo Fue motivar Renervó a la gente Para que cientos De personas Le gritaran Lo que escuchamos Y no debería ser Bueno no lo escuchamos Porque lo tenemos que Censurar por cuestiones Del canal Ustedes saben De qué se trata Entonces No fue correcto Así es No fue correcto Y como comentamos Si se le va a juzgar Por favor que se le juzgue Por el trabajo que hace Que yo creo que hasta ahorita Ha dado buenos resultados Y Sin faltas de respeto Porque nadie se las merece Así estoy de acuerdo Contigo Pues bueno Es una nota Que queríamos dar Para que pues Se piense Antes de hablar Y bueno Pregoñeros Con esto concluimos Este video Esperemos que les haya gustado Recuerden Es nuestra opinión Es algo Que no estamos queriendo Imponer Absolutamente nada Simplemente No consideramos Que haya sido Correcto De parte del tri Pero bueno Si les gustó Por favor Apóyanles con un like Recuerden Suscríbanse al canal Para que podamos Seguir creciendo Y podamos ser Más pregoneros Así es De igual forma Comentarles Ustedes son libres De pensar Y de escribir Lo que quieran Si gustan Nos pueden dejar Sus comentarios Nosotros siempre Lo vamos a tomar De la mejor manera Aquí no se trata De agredir a nadie Simplemente es Pues opinar Las cosas Que se deben De hacer bien Pero bueno Recuerden que la noticia Está ahí Y depende de todos Nosotros El pregonarla Hasta luego